Bueno, lo que nos pide el ejercicio es Considere los siguientes experimentos aleatorios Y en cada caso explicite los elementos del espacio muestral El espacio muestral es omega Y clasifique según la cantidad de elementos Tenemos que clasificarlo según la cantidad de elementos de omega Según la cantidad de elementos puede ser finito o infinito Numerable o no numerable El experimento consiste de una urna que contiene bolillas rojas y blancas Esta sería la urna Y esta urna contiene bolillas rojas y blancas De una urna que contiene bolillas rojas y blancas Se extrae una bolilla Se anota su color Luego de reponerla en la urna Se extrae nuevamente una bolilla y se anota su color Es decir, tomamos una bolilla de la urna Vemos qué color tiene esta bolilla Si tiene color rojo o blanco Lo anotamos La volvemos a poner Volvemos a sacar otra bolilla Vemos el color que tiene Y lo anotamos Es decir que en este caso Omega Que es el espacio muestral Es decir, los posibles resultados Que va a obtener el experimento aleatorio Es decir, el conjunto de resultados del experimento aleatorio Va a estar formado por Por estos posibles resultados que vamos a obtener Supongamos que vamos a obtener Supongamos que en el primer intento O sea, la primera vez sacamos una roja Después otra roja Este sería un resultado En el otro caso Podemos sacar una roja Y una blanca El otro resultado posible puede ser Una blanca Y otra blanca Y la última combinación posible Puede ser que sea Blanca O sea, que sacamos la primera bola Y sea blanca Y la otra Sea roja O sea, acá estamos contemplando Todas las posibles combinaciones Que se pueden llegar a dar Puede ser que en el primer intento Saquemos una roja Y la otra Que saquemos por segunda vez Sea una roja Que saquemos una roja Y después una blanca Que saquemos una blanca Y una blanca O que saquemos una blanca Y una roja Otra combinación posible No hay Estos son todos los posibles resultados Todo este conjunto de resultados Que podemos llegar a tener Al hacer el experimento Bien Ahora hay que clasificar Omega ¿Qué es? En función de la cantidad de elementos que tiene Infinito no es Porque tenemos una determinada cantidad De resultados Entonces por lo tanto Es finito Tenemos cuatro posibles combinaciones Cuatro posibles resultados Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver